Gloria al Señor, vamos a pedir los hermanos que están en el lado de afuera que pasen Vamos a dar inicio en esta tarde hermanos sean bienvenidos Gloria al Señor, vamos a ponerlos de pie en reverencia al Señor hermanos Yo espero que usted venga gozoso en esta tarde hermano de veras alabarle al Señor Gloria a ti Señor, abrimos nuestra Biblia hermano en el libro de Salmos Y vamos a leer el Salmo 16, cuando lo tenga puede dar un fuerte amén Salmo 16 Salmo 16 Gloria a Dios Amén Lo tenemos Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así Guárdame oh Dios porque en ti he confiado Oh alma mía dijiste a Jehová, tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros Dios No ofreceré yo sin sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia A Jehová puesto siempre delante de mí Porque está en mi diestra, no seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también reposa confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre, amén Gloria al Señor, vamos a orarle al Señor hermano en esta tarde Digámosle Padre que estás en el cielo Aquí estamos ante tu presencia Señor en esta tarde Venimos Señor en esta tarde a postrarte tu presencia Señor Padre Santo pedimos Señor La unción de tu Espíritu Santo en medio de nosotros Señor En el nombre de Jesús Padre Santo que esta tarde Señor queremos alabarte, queremos bendecirte Queremos darte gloria Señor Que tú Señor puedas tocar las vidas Señor en este lugar Que aquel Señor que aquel Señor que nos escucha por los medios Señor sea tocado Señor Que hasta allá llegue tu bendición Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Oh Padre recibe la gloria Señor y la honra y la alabanza en esta tarde Señor Queremos adorarte Señor, queremos bendecirte, queremos darte la gloria Señor Porque tú mereces ser exaltado y alabado Señor Padre Santo desde ya Señor Nos rendimos Señor acá en este lugar a tus pies Señor Para que tú Señor hagas tu obra Señor En aquel Señor que a lo mejor viene necesitado Señor A lo mejor está pasando situaciones Señor Seas tú escuchando Señor en esta tarde Seas tú tocando Señor Aunque acá Señor venimos a darte la gloria y la honra Señor Venimos a agradecerte Señor Pero también tu misericordia Padre Santo sabemos que es grande Y que tú ves la necesidad de aquel que lo tiene, que necesita Señor En el nombre de Jesús Señor te queremos alabar Dios mío Te queremos glorificar Señor Queremos cantarte en esta tarde Señor Queremos darte gloria, queremos darte una alabanza Señor en esta tarde Que llegue a tus pies, a tu presencia Señor Por eso nos rendimos Señor y al estar ante ti Postrado ante tu presencia Señor en esta tarde Aleluya Jesús Aleluya Jesús Solo levante sus manos hermano y adorale al Señor en esta tarde Dígale Espíritu Santo sea bienvenido a este lugar Disponga su corazón hermano en esta tarde Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud Entre la multitud En asombro ahí me ha de repostrar Y mi voz Oirá A millones proclamándote rey Y mi voz Oirá Entre las multitudes cantar Digno es el coradero de Dios El que fue embolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Y al que está en el trono sea el honor Santo Santo, 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 santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por el Te adoramos Jesús Te damos gloria Señor Tú eres digno Jesús Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Y al que está en el trono sea el honor Santo, 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 santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por el Todo lo que existe es por el Si Señor Todo es tuyo Señor Tú lo creaste Padre para ti Para tu gloria Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Puede tomar asiento hermano Vamos a seguirle adorando al Señor Amén Bendito sea su nombre Amén Cuantos se sienten en la casa de Dios Hermano Pues le vamos a cantar al Señor En esta tarde con todo nuestro corazón Amén Amén Aleluya Aleluya Le adoramos Jesús Adorele al Señor con todo su corazón hermano Amén Amén Bem �ungi en la casa de Dios Amén 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 Que todo el palacio del rey, que todo el palacio, que todo el palacio del rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en tu casa Señor. Una vez más, 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 Señor. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Aleluya, gloria a ti Señor, bendito sea, tú eres mi buen Jesús, mi buen Jesús. Bendito sea, tú eres mi buen Jesús. Aleluya, gloria a ti Señor, bendito sea, tú eres mi buen Jesús. 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 Eres tú la única razón De mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que Alele, te enero, Jesús Por mí en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Voy al gozo en mi corazón Por mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Eres tú la única razón De mi adoración, Jesús Eres tú, Jesús Eres tú la esperanza que Alele, te enero, Jesús Confío en ti, 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 Jesús Vivo en Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. En todo tiempo Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. En todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. 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 Te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabar al Señor, tu nombre date gloria, honra y honor, por siempre vuelves a alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar al Señor, tu nombre date gloria, honra y honor, por siempre vuelves a alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabarte Señor. Aleluya. Vuelves a alabarte Jesús. ¿Cuántos se sienten en una fiesta del Señor, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a seguirle cantando al Señor, amén, una alabanza más, ese avivamiento. Gloria al Señor. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se adora en la tierra, lo que se adora en la tierra, lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Santa, el santo, el digno, 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 almorjero, 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 que vive para siempre. Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos Con voz por celebrar Oh, oh, oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos Oh, oh, oh Aleluya Y adoramos Jesús Bendito sea Señor Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Lo que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Lo que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Santo Digno 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 Al cordero Al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos Con voz por celebrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos Oh, 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 oh Digno 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 Oh, 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 oh La presencia del Señor Yo quiero que hay un de este Hermano Usted hable con el Señor Hermano En estas alabanzas Que le cantemos Que usted platique con él ¿A cuántos lo ha alcanzado Su gracia en esta tarde Hermano? ¿A cuántos lo ha alcanzado La gracia del Señor? Le vamos a cantar al Señor Esa alabanza Amén Porque solo tú Señor Te bendecimos Jesús Porque solo tu gracia Nos ha alcanzado Señor Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo De tu luz Y en la tempestad Estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Quieras mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Tu voz me dio dirección Camino al amparo De tu luz De tu luz Tú mi corazón Tú me cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú venas por mí Tú venas por mí Tú vives en mí Tú me cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú venas por mí Tú vives en mí Tú me cuidarás de mí Tú me cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Hoy te enfrentarás de mí Tú cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, quieras mis pasos, cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, quieras mis pasos, cuidarás de mí Tú miras de mí, tú quieras morir Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú vives en mí Tú cuidas de mí Tú vuelas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vuelas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú vives en mí Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú vives en mí Tú mi seguridad, mi puente de paz Tú tienes de mí Aleluya Bendito Adoramos Jesús Exaltamos tu nombre Señor Porque no exalta el nombre del Señor hermano Él es nuestro proveedor Él es quien nos da todas las cosas que tenemos Él es quien nos da la vida Por Él tú estás aquí hermano en este lugar Él es digno que le adoremos Que levantemos Señor Levantemos nuestras manos Adorándole en esta tarde Bendito sea Jesús Porque con tu sangre Señor Nos has limpiado Señor Con tu sangre Nos ha redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdote Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Y gloria al Cordero de Dios Exaltar Y al Cordero de gloria 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 Al Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido. Cántela, Señor, hermano. Para nuestro Dios. Todo linaje. Todo linaje. Pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria, Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Santísimo, Padre Eterno. Cordero de gloria. Cordero de gloria. Cordero de gloria. Exaltar al cordero de gloria, adorar al capitán. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, cordero de gloria, adorar al capitán. Cordero de Dios, Cordero de Dios. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. ¿Por qué no adorarte, Jesús? ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor? Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre bendito sea tu nombre. Porque tú eres el Dios más grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, Jesús. Vamos a cantar una alabanza de más, hermano. Dios el más grande y digno de ser exaltado. Dios el más grande y digno de alabar. Dios el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida eres tú. Dios el más grande y digno de alabar. 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 Señor yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar El gozo de mi vida, el gozo de mi vida Eres tú Dios el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo Me ayuda al enemigo de alabar Cándale con todas sus fuerzas Señor yo quiero levantar mi amor Y quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Cándale Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Adórala Señor Adórala Señor hermano Porque tú eres Dios eterno Porque tú eres Dios eterno Porque tú eres Dios eterno Señor yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Solo tú transformas mi ser Si Señor ¿Cuántos creen que el Señor es digno? Señor Señor aquí estamos Levanta tus manos Y dile Señor Tú eres digno Él es digno de toda gloria y honra De toda la balsa Al que está sentado en el trono A la diestra del Padre Celestial Al que fue inmolado por ti A Él quiero yo entregar esta canción Si Señor Si Señor Pero vive Pero vive Por los siglos De los siglos Y hoy le adoran Y hoy le adoran Millones de ángeles A Él quiero yo entregar mi adoración Tú eres digno de recibir Toda la gloria Toda la gloria Mi Jesús Eres santo Y sublime Maravilloso En Manuel Si crees que Él es digno Dale tu honra Dale tu gloria Al que está sentado en el trono A la diestra del Padre Celestial Al que fue crucificado Al que fue crucificado por ti A Él quiero yo entregar mi adoración Al que fue inmolado por mí Pero vive Por los siglos De los siglos Y hoy le adoran Y hoy le adoran Millones de ángeles A Él quiero yo entregar Esta canción Tú eres digno de recibir Toda la gloria Mi Jesús Eres santo Y sublime Maravilloso En Manuel ¿Por qué no le das Palmas a Él Y lo ves sentado En su trono Eres maravilloso Jesús Solo queremos adorarte Tú eres digno De recibir Toda la gloria Mi Jesús Eres santo Y sublime Y sublime Maravilloso Maravilloso En Manuel Tú eres digno De recibir Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Mi Jesús Eres santo Y sublime Y sublime Maravilloso En Manuel Él es digno Él es digno Hay millones de ángeles Que lo adoran Y le dicen Santo 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 Eres Dios Todopoderoso Si le vas a aplaudir Hermano Hazlo con más fuerza Hasta que su presencia Te toque Y dile Señor Es para ti Es para tu gloria Mi vida Es para ti Mi alabanza Es para ti Señor Porque Él se ganó Toda la gloria Esta es una tarde Muy especial Donde podemos Conmemorar Los padecimientos Del Señor Jesucristo Y voy a invitar A los hermanos Que van a ministrar Los elementos De la Santa Cena Que pasen Hace unos dos mil años Hacia atrás El ser humano No tenía ninguna esperanza Estaba condenado La palabra de Dios Lo dice La paga del pecado Es muerte Y por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Del cielo Pero hace dos mil años Ese estatus Cambió Y hoy por la sangre De Cristo Ya no iremos A ese lugar De tormento Ahora si iremos A su gloria Gloria eterna Por eso es que esta tarde Démosle a Él Toda la gloria Todo el honor Toda la adoración La palabra del Señor Dice Yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comierais Este pan Y bebierais Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la copa Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Muchos Ya murieron Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos Juzgados Mas siendo Juzgados Somos Castigados Por el Señor Esta tarde Pueden participar De los elementos De la Santa Cena Todas aquellas Personas Que en primer lugar Hayan nacido De nuevo Se hayan entregado A Cristo Y no hayan perdido Esa comunión Con el Señor Hayan pasado Las aguas Bautismales Es otro requisito Si esos requisitos Los tienes Puedes participar De ellos No importa De la denominación A la que pertenezcas Oremos Padre nuestro Que estás En los cielos Te damos Gracias Una vez más Por permitirnos Señor Recordar El día Cuando cambió Nuestro estatus De muerte A vida De condenación A salvación De infierno A cielo Todo Señor Lo debemos A tu entrega A tu gracia A tu misericordia Hoy aquí estamos Señor Una vez más Para adorarte Para decirte Que estamos Agradecidos Y que tu fidelidad Ha sido grande Para con nosotros Sancion Este momento Con tu presencia En el nombre De Cristo Jesús La noche Que el Señor Fue entregado Para ser crucificado Posteriormente Quiso comer Su última cena Con los discípulos Y oró Y después de haber Dado gracias Partió el pan Y dijo Tomad comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Mis hermanos Diáconos Diaconisas Pasan por sus Asientos Ellos llevan Una pequeña Porción De vino De pan Perdón Que es El símbolo Del cuerpo De Cristo Que por nosotros Fue inmolado Sacrificado Sacrificado Ustedes saben Que el Señor Fue condenado A la pena De muerte Y si fue condenado A la pena De muerte Ustedes deben De saber Que cuando Una persona La condenan A pena De muerte Es Porque ha sido Una persona Que ha cometido Hechos Crímenes Horrendos Para eso Existe La pena De muerte Pero pregúntese Usted Que fue lo que Hizo el Señor Jesús Para que los Tribunales Decidieran Condenarlo A muerte Que pecado Cometió Pregúntese Pregúntese Si el Nunca Se Se halló Ni siquiera Una mentira En sus labios Nunca Se encontró Haciendo Una cosa Indecorosa Es más Toda la ley Que el Hombre No pudo Cumplir Él La cumplió Por eso Dijo Que no Iba a pasar Ni una Jota Ni una Tilde Hasta que Toda la Ley Se cumpliera Pero que Hombre Era capaz De cumplir La ley Solo Un Perfecto Y Cristo La cumplió Y cuando La cumplió Fue Llevado Como el Más Grande Criminal Miren Que Contradicción Si Él Cumplió La ley Es porque Era Perfecto Y fue Llevado A juicio Y fue Vencido En el Juicio Como que Se hubiera Quebrado Todas Las Leyes Y uno Se pregunta Por qué Es que No fueron Sus pecados Los que Estaba Llevando Eran Los tuyos Y los Míyos Él Te Sustituyó En la Condenación La Cruz Era Tuya La Crucifixión Era Tuya No No Del Señor Era Tuya Y Él Quiso Tomar Tu Lugar Así Es que En la Cruz Él Estaba Haciendo Una Sustitución Real Y No Supuesta De Nuestra Condenación Ahora Nuestra Condenación Cayó Sobre Él Y Ahora Nosotros Somos Libres De Esa Condenación Por Su Gracia Gracias Cristo No Podemos No Tenemos Con Que Pagarte No Hay Forma De Hacerlo Si Quisiéramos Darte Dinero El Dinero Es Tuyo Si Quisiéramos Darte Frutas Las Frutas Son Tuyas Si Quisiéramos Darte Ganado Animales Los Animales Son Tuyos Si Quisiéramos Sacar O Darte Peces Del Mar Los Peces Son Tuyos Si Quisiéramos Darte Unas Cinco Manzanas De Tierra La Tierra Es Tuya Que Podemos Darte Señor No Hay Nada No Hay Nada Solo Aceptamos Tu Gran Amor Y Nosotros Lo Único Que Podemos Hacer Es Adorarte Y No Es Porque Necesites Adoración O Estés Falta De Adoración Si Tienes Millones De Ángeles Que Te Adoran Pero Lo Hacemos En Agradecimiento Señor Por Esa Obra Perfecta Que Tú Hiciste Y Perdónanos Señor Si Somos Indiferentes A Ti Perdónanos Si No Valoramos Tu Sacrificio Perdónanos Si No Entendemos Pero Tú Eres Digno De Toda Gloria De Toda Honra De Todo Honor Y De Toda Alabanza Hermanos Él Se Ganó Nuestra Alabanza Él Se Ganó La Gloria Adóralo Te Alabo Señor La Noche Que Él Fue Entregado Tomó Pan Habiendo Habiendo Dado Gracias Lo Partió Y Dijo Tomad Comed Esto es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Haced Esto En Memoria De Mi En Memoria De Nuestro Salvador Jesucristo Comamos Todos Del Pan Estamos Unidos Como Como Un Solo Cuerpo Hermanos La iglesia Es el Cuerpo Místico De Cristo Asimismo Tomó También La copa Después De Haber Cenado Diciendo Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Haced Esto Todas Las Veces Que La Bebierais En Memoria De Mí Mis Hermanos Diáconos Y Diaconisas Pasan Ellos Llevan Una Copa Y En Esa Copa Va El Símbolo De La Sangre De Cristo Que Por Nosotros Fue Derramada Tú Debes De Saber Que No Es La Iglesia La Que Te Salva Tú Debes De Saber Que No Es La Religión La Que Te Salva Tú Debes De Saber Que Es La Sangre De Cristo La Que Te Salva Y Si Hubo Derramamiento De Sangre Es Porque Hubo Muerte Y Si Hubo Muerte Significa Que Tus Pecados Han Sido Cancelados Por La Muerte De Cristo Esa Sangre Que Derramo Jesús Esa Sangre Que Derramo En La Cruz Esa Esa Sangre Que Derramo Jesús Esa Sangre Que Derramo En La Cruz Cada Gota Que Derrama Mis Pecados Cada Gota Que Derrama Mi Corazón Limpiaba Cada Gota Que Derrama Mis Pecados Perdona Perdonar Cada Gota Que Derrama Mi Corazón Limpiaba Una vez Más Dígalo Esa Sangre Que Derramo Jesús Esa Sangre Que Derramo En La Cruz Esa Sangre Que Derramo Jesús Esa Sangre Que Derramo En La Cruz Cada Gota Que Derramaba Mis Pecados Perdonaba Cada Gota Que Derramaba Mi Corazón Limpiaba Cada Gota Que Derramaba Mis Pecados Perdonaba Cada Gota Que Derramaba Mi Corazón Limpiaba Dale Gracias Hermano Mírate Ahora Eres Salvo Mírate Ahora Quien Podrá Condenarte Si el Señor Fue Entregado En Sacrificio Antes De La Fundación Del Mundo Y el Señor Te Salvo Antes De La Fundación Del Mundo El Plan Está Consumado Somos Salvos Por su Gracia Por su Misericordia Maravilloso Eres Señor Maravilloso Hermano Alábele Adórele Hermano Dígale Lo que usted Siente En su Corazón Mira que No teníamos Ninguna Posibilidad Cómo No Bendecirlo Hermanos Cómo No Decirle Señor Jesús Eres Mi Salvador Mi Alma Te Alaba Mi Alma Te Adora Te Engrandece Benditos Aquellos Que Pueden Adorarle Que Pueden Comprender Benditos Porque es Una Obra Que Él Mismo Ha Hecho Que Tú Lo Reconozcas Que Hay Agradecimiento Porque Él Viene Todo Don Perfecto Él Es El Que Produce En Vosotros El Querer Y El Hacer Su Buena Voluntad Santo Santo Tres Veces Santo Digno Eres Maravilloso Maravilloso Asimismo Toma También La Copa Después De Haber Cenado Diciendo Esta copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Haced Esto Todas Las Veces Que La Bebierais En Memoria De Mi En Memoria De Nuestro Señor Jesucristo Bebamos Todos De la Copa Inmolado En El Calvario Él Mostró Su Amor Por Mí Todo Beso Del Pecado Suciós Pecados Encima Del Llevo Y en Un Momento Importante Y en Un Instante Muy Decisivo Fue Por Él O Por Mi Amado Mi Amado Padre Querían A mí Salvar Fue Por Él Fue Por Él O Por Mi Amado Mi Amado Padre Querían A mí Salvar Sangre Que me Da La Paz Sangre Que me Purifica Sangre Que me Redime Preciosa Sangre La Sangre De Jesús Sangre Que me Da Salva Sangre Sangre Que me Redime Preciosa Sangre La Sangre De Jesús Jesús Despreciado Y Desechado Varón De Dolor Él Llevó Nuestras Nuestras Dolencias Y Fue Herido Por Nuestra Rebelión Más De De Trono Hasta El Pesebre Del Pesebre Al Calvario Y Del Calvario A Mí Sangre Que me Que me La Sangre Que me Purifica Si Señor Sangre Que me Redime Preciosa Sangre La Sangre De Jesús Una Última Vez Sangre Sangre Que me Da La Sangre Que me Purifica Si Señor Sangre Que me Redime Preciosa Sangre La Sangre De Jesús Sangre Que me Redime Preciosa Sangre La Sangre De Jesús Aleluya Aleluya Cuantos Tienen Confianza En Esa Sangre De Eso Vamos A Hablar Ahora Pero Antes Hermanos Vamos A Recoger Las Ofrendas Los Diezmos Que el Pueblo El Señor Trae Y De Como Propuso En Su Corazón Recuérdese Que esto Es para Financiar La Obra De Dios Pago El Local Todo lo Que se Necesita Es Con Las Ofrendas Que Usted Da Que Se Solventan Esos Gastos Y La Biblia Dice Que Dios Bendice Al Que Da Con Alegría Oremos Padre Nuestro Que Estás En Gloria Te Damos Gracias Por Permitirnos Señor Ser Parte De Las Ofrendas Los Diezmos Que Sirven Para Financiar Tu Obra Catapultar Tu Obra Y Que Tu Obra Avance Sobre Esta Tierra Ningún Gobierno Está Interesado En Esto Señor Somos Tus Hijos Por Tanto Bendice Al Que Da Con Alegría En El Nombre De Cristo Jesús Amén 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 Dios Cuán Glorioso Eres Jesús Sin Tus Palas Es tu Amor Cuán Glorioso Eres Jesús Es Tu Poder Fue Tu Cruz La que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús. Si Señor. Es una bendición poder adorar al Señor. Queremos darnos la bienvenida a todos hermanos, bienvenidos todos. Bienvenidos hermano Víctor, bienvenidos los que nos visitan por primera vez, hermana Ceci, es un gusto. Ellos son muy familiares, tenemos muchos años de conocerles y me alegro de verles. Bienvenidos todos hermanos y vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos los unos a los otros. Dele la mano a su hermano. Bienvenido a esta iglesia que te ama, esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Amar si quieres ser feliz. Amar si quieres ser feliz. Amar y todo cambiará. Amar y así comprenderás. La alegría, amar y os la alegría de amar y Dios te ama, yo te amo y así debes morir. Dios te ama y yo te amo y ya nos siente así Te amo, te amo, mi hermano Te amo, te amo Mi hermano, porque tengo al Señor Aleluya Bueno hoy vamos a meditar en la palabra de Dios Y vamos a romper el curso del estudio que llevamos por esta ocasión que es la Santa Cena Y vamos a tocar algo con respecto a lo que es la salvación Así es que abramos el libro de Efesios Capítulo número 2 y versículo número 8 Vamos a leer Cuando lo tenga puede dar un fuerte gloria a Dios hermano Dice la palabra del Señor Porque por gracia Soy salvos Oiga esto por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Oremos hermanos y oren para que el Señor me dé la palabra Porque si el Señor me da la palabra Los que se nutren son ustedes O sea los beneficiados son ustedes Y yo solo quiero ser un instrumento de Dios Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos Te pedimos una vez más Que ilumines nuestro entendimiento Y que pueda dar a entender tu plan de salvación Como también que abras el entendimiento De los que escuchan Para que ellos puedan Señor Atesorar tu verdad Ponerla por obra Y que ellos puedan tener la seguridad De lo que tú has hecho en sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos Señor que obres en cada vida Que sanes a los enfermos Que ministres Señor En el nombre de Cristo Jesús Da fuerza al débil Salva al que no es salvo Bendice Señor obra Que tu palabra haga la obra Para lo cual tú la envías Todo te lo pedimos Padre En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y nuestro salvador Porque te damos las gracias Amén Amén Tengan la bondad de sentarse Al tocar hermanos Lo que es el tema de la salvación Hay muchas veces que las personas se confunden Y es porque hay algunas corrientes Que enseñan una religión que nada tiene que ver con lo que la Biblia dice Un gran escritor Un hombre de renombre Dijo en el mundo solo hay dos religiones Usted puede decir hay varias Pero el dijo solo hay dos Porque una que abarca muchas Convergen una Pero dice que una es Aquella religión que enseña Que el hombre tiene que hacer algo para salvarse a sí mismo Es decir Que las personas Van a ser agradables a Dios Van a ganarse la amistad de Dios El favor de Dios Por lo que hacen Y dentro de esa Esa corriente Hay un montón de inventos verdad Que después nos vamos a desmentir a través de la Biblia Es que dicen de que Dios Para salvarnos dio nueve pasos De los diez Y que uno Lo tenemos que dar nosotros Y usted va a encontrar hermanos Una diversidad De dichos De creencias Pero esos dichos que les digo Y esas creencias entran precisamente En esa línea En ese grupo En esa religión Donde las personas Piensan Que la persona Tiene que hacer algo Para salvarse A sí misma Y está la otra Que es La que dice De que Nosotros Estamos totalmente Condenados Y que si Dios No nos salva Ninguno de nosotros Pudiera salvarse Pero Ahí en donde entra El hecho de que Bueno Si Dios salva Si Dios Lo hizo todo Entonces Que tengo que hacer yo Entonces eso es lo que Definitivamente Nosotros vamos a definir Hoy Porque hay muchas personas Hermanos Que así creen Así les enseñan De los púlpitos Si usted Oye mensajes Se enseña eso Bueno Es más Hay personas Que llegan Y le dicen A otra Mire Dice el Señor Que si no le hace Diez ayunos Lo va a matar Yo le digo Que estos son Profetas de mal agüero Profetas de la muerte Y dice el Señor Entonces Pero fíjense que ahí Hay una situación Verdad Que Siempre que una persona Está llevando Un mensaje personal A otra persona Yo no le voy a decir Que a veces No exista Si Pero Cuando Dios Quiere comunicar Algo a una persona Se lo va a decir Él Con esto No estoy Desvirtuando Los dones De profecía Los profetas No En ningún momento Porque Yo siempre Lo he dicho Hermanos Bueno En el Evangelio Nosotros fuimos Reconciliados Con Dios Estábamos Enemistados Pero por la sangre De Cristo Fuimos Reconciliados Y desde que Estamos Reconciliados Entonces tenemos Comunión directa Con Él Ahora Y si usted Tiene comunión Directa Con Él Entonces Porque Dios Le va a mandar A decir Con otra persona Lo que Le puede decir A usted Me voy a entender Por ejemplo Si yo Por ejemplo El hermano Yo tengo Confianza Con él Él es mi amigo Yo voy A él Y le digo Ahora si Si él Fuera mi enemigo Entonces yo Le mandara A decir Con otra Persona Con cualquier Otra persona Puede decir Mi hermano Él no es Mi enemigo Él es mi amigo Y ahora es Mi hermano En Cristo Ahora si Yo tengo Que decirle Algo Porque no Se lo voy A decir Porque voy A mandárselo Decir Con otra Persona O yo Siempre He puesto El ejemplo De los Matrimonios Duermen En la misma Cama Pasan Toda la vida Juntos Y sería Risible Que estando De amigos Siendo esposos Teniendo una Relación El esposo Tenga que decirle Algo A la esposa Bueno Quiero decirle Que le amo Voy a decirle Voy a mi esposa Que le amo Y a quien Le digo Para que le vaya A decir O sea Sería Risible Porque no Son enemigos Entonces Si quiere Decirle Te amo Se lo va A decir Él Porque están Reconciliados Son amigos Son esposos No son enemigos Hay una relación De amistad Ahora que Que estuvieran En cortes Verdad Y estuvieran Peleados Enemistados Allí si se vale Yo quiero decirle Algo Pero Se lo voy a mandar A decir con El fulano O con la fulana Pero porque son Enemigos Porque no se hablan Pero teniendo Relación No hay necesidad De terceras Personas Así es Dios Con cada Uno de Nosotros Nosotros Fuimos Reconciliados Con Dios Todos Entonces Si el Señor Quiere que ayune Me lo va a decir Y lo va a poner En mi corazón No me lo va a mandar Decir Mira dice el Señor Que si no ayunas Diez veces Te va a dar Sarampión El Señor Me lo va a decir A mí Y yo le digo Que una vez llegó Una persona Por allí Me dijo Dice el Señor Que yo tengo Palabra para esta Iglesia hoy Así es que Dame el púlpito Porque el Señor Me manda Y le dije yo El Señor Te ha dicho eso Si Pero a mí No me ha dicho Nada Le digo Yo soy el responsable De esta iglesia Que raro Le digo Y el Señor No es enemigo Conmigo Yo tengo Buena relación Con él Entonces me hubiera Dicho que tú Venías Además aquí Hay un orden Le digo Y el hombre Se enojó Se molestó Y me dijo Esta iglesia Se te destruye Me dijo Así dice el Señor Eso hace como Diecisiete años Y la iglesia No se destruyó Más creció Le digo Son Profetas De la muerte Entonces Volviendo al punto Verde hermanos Cuando Nosotros Hablamos Del punto De la salvación Hay personas Que creen Eso Que nosotros Tenemos que Hacer algo Para salvarnos Nosotros Tenemos que Dar Un paso Porque Dios Ya dio Nueve Y entonces Nosotros Tenemos que Dar uno Para salvarnos Algunos Dicen que Es Creer En Él Ese es El paso Que tenemos Que dar Algo Otro Dicen que Es Aceptar A Cristo Es el paso Que nosotros Que nosotros Tenemos que Dar Para ser Salvos Ahora Veamos Lo que Dice La Biblia Porque Esta es la Fuente Que Tenemos O sea La verdad Es esta Usted puede Encontrar Un montón Una diversidad De fuentes Pero la verdad Es esta Y gracias a Dios Usted tiene Una Biblia Y sabe Que es lo que Dice El versículo Que acabo De leer Dice Por gracia Sois Salvos Repítalo Conmigo Por gracia Sois Salvos Por gracia Ahora Que es Gracia En realidad En el En el literal Griego Gracias Significa Muchas cosas Pero todas Convergen En una misma Por ejemplo Gracias Significa Belleza Gracias Significa Preciosidad Gracias Significa Regalo Gracias Significa Un don Inmerecido Gracias Y pudiera Ir Hablando Todo lo que Significa Gracias Pero Quedémonos Ahí Gracias Significa Recibir Algo Que nosotros No Merecemos Oyeron Bien Lo que Dije Gracias Es Recibir Algo Que Nosotros No Merecemos Yo les Dije Un día Yo estaba Comiendo En un Comedor En un Restaurante Y cuando Yo iba A pagar Me dijeron No Alguien Vino Alguien Que estaba Comiendo Allí Dice Que lo Conoce Y pagó Todo Todo Lo Que Lo Que Lo Usted Hace Entonces De veras Leo No Debo Nada No 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 Ya Le Pagaron Eso Es Gracia Yo Yo No Lo Merecía Cuánto Habrá Gastado La Persona Imagínense Que Hayan Sido Unas 150 O 200 Dólares Cuántas Horas Tuvo Que Elaborar Para Poder Tener Esos 200 Dólares Y yo No Hice Nada Yo No Trabajé Pero Ni Siquiera 15 Minutos Por Esos 200 Dólares Los Trabajo Otro Entonces Yo Comí De Gracia Lo Merecía No Lo Merecía Porque El Que Se Había Sudado La Cabeza Era Otro No Era Yo El Que Merecía Comerse Esa Comida Era Otro No Era Yo Pero Esa Es Gracia Recibir Algo Que A Uno No Le Cuesta Nada Y Cuando Dice Por Gracias Soy Salvos Entonces A que Se está Refiriendo Igualmente Hermanos Se está Refiriendo A que La Salvación No No La Regaló Nuestro Señor Jesucristo Es Es decir Él es Oigan bien Pues Él es El Autor Y Consumador De La Salvación Así Dice Hebreos Él es El Autor O sea Él es El Autor De La Salvación Y Es El Consumador De La Salvación Entonces La Salvación Del Hombre Y Cómo Se Iba A Salvar Quién Le Inventó El Hombre O Dios Fue Dios Y Como Él Es El Autor De La Salvación La Consumó También Y Que Significa Consumación Significa Que Él Puso Todos Los Elementos Que Esa Salvación Necesitaba Para Entregártela A ti Entonces Cuando Dice Que Es El Autor Y Consumador De La Salvación Él La Diseñó Y Él Puso Todo Lo Que Se Requería Para Esa Salvación Así Que Por Gracia Sois Salvos Eso Es lo Que Está Diciendo Aquí Por Gracia Soy Salvo Es decir Es Un Regalo De Dios Ahora Pero Cuando Nosotros Decimos Por Gracia Soy Salvos Eso Significa Que Estábamos Condenados Por Supuesto Que Si Y Eso Es Lo Primero Que El Hombre Debe De Entender Que La Palabra De Dios En Adán Nos Condena A Todos Porque En Adán Todos Somos Manchados Por El Pecado Y No Es Que Solo Se Inculpe El Pecado De Adán Es Que Nosotros Tenemos Los Genes De Adán En Otras Palabras Nosotros Tenemos La Naturaleza Pecaminosa De Adán Y Que Dice La Biblia La Paga Del Pecado Es Muerte Y Como Todos Pecaron Todos Están Excluidos Del Cielo De La Gloria De Dios No Hay Cielo Para El Hombre Entonces Pero En Cristo Dice Por Gracia Soy Salvo Pero Oigan Bien Esa Salvación No Significa Que Que Se Haya Pagado Un Precio Es A Los Hombres A Los Que Les Sale De Gratis Pero A Dios No Les Salió Gratis Es Es A Los Hombres Si Les Sale Gratis Pero A Dios No Les Salió Gratis Porque Porque Toda La Condenación Que Te Tocaba A Ti Y La Pena Que Tenías Que Pagar Por Esa Esos Pecados Que Tú Habías Cometido Los Pagó El Señor Entonces Al Señor No Le Salió De Gratis Al Cielo Le Salió Pero Carísima Nuestra Salvación O Sea No Solamente Fue Un Antojo De Dios Que Dijo Primero Bueno La Paga Del Pecado Es Muerte Y Como Todos Pecaron Que Se Vayan Todos Al Infierno Pero Después Dijo No Me Arrepiento De Haber Dicho Eso Hoy Mejor Lo Voy A Salvar Agárrense De Este Lazo Y Todos Vénganse Para El Cielo No Fue Así Como La Paga Del Pecado Es Muerte Y Como Todos Pecaron Están Condenados Entonces Había Que Tenía Que Haber Muerte Tenía Que Haber Un Sacrificio Y Perfecto Pero Eso Tenían Que Ser Todos Porque Todos Pecamos Pero Viene Dios Y Dice No Yo Voy A Ser La Salvación Yo Soy El Autor De La Salvación Pero Esa Salvación Necesita Que Haya Muerte Por El Pecado Es decir Hay Que Enjuiciar El Pecado Porque Yo Ya Dije La Paga El Pecado Es Muerte Y Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria De Dios Entonces Cómo Se Va A Salvar Ahora El Hombre Bueno Hay Que Hacer Un Plan De Salvación Sin Lesionar La Palabra Que Ya Dije La Paga El Pecado Es Muerte Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria Cómo Cómo Ahora Dios Podía Salvar Al Hombre Sin Quedar Como Mentiroso O Como Cambia Ideas Si Había Dicho Están Condenados Todos Y Ahora Cómo Haría Pasar A Salvar Los Como Él Hizo La Salvación Él La Consumó Entonces Fíjense Bien Para Salvar Al Hombre Se Necesitaba Un Sacrificio Se Necesitaba Muerte Pero Tenía Que Ser La Muerte De Un Ser Perfecto Y Que Esa Sangre De Ese Perfecto Los Bañara A Todos Y Como No Había Ningún Hombre Nadie Ni Moisés Ni David Ni Salomón Ni Pablo Nadie Piensen En Cualquier Hombre Santo Todos Nacieron Con De Adán Entonces Dijo Dios Bueno Si para Que Sean Salvos Se Necesita Muerte Un Sacrificio Y Como Yo Soy El Autor De La Yo Mismo Voy A Poner El Cordero Yo Mismo Voy A Poner El Sacrificio Yo Mismo Voy A Buscar La Persona Capaz De Salvarlos A Todos Y Él Puso El Salvador Él Puso El Cordero Y El Cordero Se Llama Cristo Jesús Entonces Por eso Dice Que Él Es El Autor Y Consumador De La Salvación Pero Ahí es Donde Viene El Punto Verdad Que La Gente Piensa Que Hay Que Hacer Algo No Es Que Mire Hermano Es Que Si Usted No Hay Un Hermano Se Va A Ir Al Infierno Es Que Mire Hermano Si Usted Y Comienzan Al cual Invento Mejor Inventado Cuando La Biblia Dice Por Gracia Soy Salvos Ahora Diferente Fuera Que Dios Hubiera Dicho Miren Yo Voy a Hacer Una Parte Pero Ustedes Tienen Que Hacer La Otra Y Si Ese Plan O Si En Ese Plan Nosotros Estuviéramos Ninguno De Nosotros Tuviera Posibilidad De Salvarse Saben Por Qué Porque Por Miles De Años Dios Le Demostró Al Hombre Lo Pecador Que Era Él Dio La Ley Pudo El Hombre Cumplir La Ley Si Miren Hermanos Cuando Hizo El Primer Pacto Que Era Una Parte Que Iba A Poner Dios Y La Otra Parte El Ser Humano Vaya Dice La Biblia El Que Haga Estas Cosas Va A Vivir Por Ellas Es decir Se Va A Salvar Por Ellas Entonces Cuál Era El Pacto Que Dios Demandaba Algo Y El Hombre Tenía Que Cumplir Le A Dios Y El Primer Mandamiento Que Dios Dios No Tendrá Dios Ajenos Delante De Mí Fíjense Pero cuando el Señor Iba a dar La ley Dice hermanos Que Era tan feo Lo que se veía El monte Donde el Señor Estaba Humeaba Temblaba Habían tinieblas Habían relámpagos Habían rayos Había una tempestad Que el mismo Moisés Dijo Estoy espantado Y temblando Y saben Que hicieron Todos los Israelitas Dijeron Nosotros No podemos Hablar Con ese Dios Moisés Habla Tú Con Él Y Todo Lo que Él Te Diga Nosotros Nos Vamos A obedecer Vámonos Cada Quien Para su Casa Y Que Se Quede Moisés Hablando Con Dios Porque No Podían Soportar Y viene Moisés Y Comienza A Recibir Todas Las Leyes Para Dárselas A Ellos Pero Fíjense Ellos Dijeron Vamos A Hacer Todo Lo Que Dios Diga El Punto Es Que El Señor Ahí Tuvo Moisés Como 40 Días Bueno Para Ser Exacto 40 Días Y Saben Que El Primer Mandamiento Es No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mi No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza Ni De Lo Que Está En El Cielo En La Tierra En El Mar En Ninguna Parte Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Y Soy Celoso No Comparto Mi Gloria Con Nadie Ni Te Comparte A Ti Con Nadie La Adoración Es Para Él No Tendrá Dios Es El Primer Mandamiento Pero Saben Que Él Dándolo Estaba Y Allá Abajo Los Que Dijeron Que Le Iban A Cumplir Ya Estaban Haciendo Un Ídolo Estaban Haciendo Un Becerro Porque Dijeron Mira 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 Aarón Este Viejito Moisés A saber Que Le Pasó Ya Lleva 40 Días Allá Y No Regreso Y Ahora Estamos Huérfanos Así De Que Hagámonos Un Dios Que Nos Lleve A La Tierra Prometida Y Entonces Que Hizo Aarón Comenzó A Quitar Todo Lo Que Era De Oro Joyeles Y Todo Hicieron Un Becerro Y Hacer Orgías Ahí Hermano Y La Ley Ni Siquiera Estaba Terminada Entonces Que Fue Lo Que Dijo Dios Moisés Andate Ya Porque El Pueblo Se Ha Corrompido Le Dijo Dando La Ley Estaba Y Ya La Habían Quebrantado Ese Es El Primer Pacto Donde Dios Hacía Una Parte Demandaba Y El Hombre Tenía Que Hacer La Otra Parte Se Pudo Salvar El Hombre Al Contrario Hermanos Todo Fue De Quebrar Mandamientos Quebrar Mandamientos Y Así El Señor Le Mostró Al Hombre Que Por Su Naturaleza Pecaminosa Estaban Totalmente Inaccesibles Al Cielo Pero Viene Dios Y Dice Voy A Hacer Un Nuevo Pacto Y Cuál Es El Nuevo Pacto Donde Ya No Voy A Poner Una Parte Yo Y Otra El Hombre Porque Siempre Que Entre El Hombre Lo Arruina Todo Lo Que Voy A Hacer Es Yo Voy A Hacer La Salvación Yo Yo Voy A Poner Ese Sacrificio Para La Salvación Del Hombre Se Necesita Derramamiento De Sangre Yo Voy A Poner El Derramamiento De Sangre Y Eso Es Que Hizo Cristo La Salvación En El Nuevo Pacto Eso Es Que Leímos Ahora Este Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Cuál Es El Nuevo Pacto Que Ya No Es El Hombre El Que Tiene Que Hacer Sino Que Dios Lo Hizo Todo Y Nosotros Lo Que Tenemos Que Reconocer Es Que Somos Imperfectos Que Somos Pecadores Pero Que Dios Puso A Nuestro Alcance Un Salvador Que Se Llama Cristo Y Solo Tenemos Que Recibir Lo Creer Si No Fuera Así No Tendríamos Ninguna Posibilidad Así Es Que Por Eso Es Por Gracia Soy Salvos Por Gracia Soy Salvos La Salvación Está Hecha Y Consumada El Autor De La Salvación La Hizo Y La Consumó Digo La Salvación Está Aquí Esto Requiere Esto Esto Y Esto Pero Como El Hombre No Puede Poner Nada Entonces Lo Voy A Poner Todo Yo Y La Salvación Está Toda Hecha Completita Y Te La Regala En Bandeja De Oro Pero Aquí Viene El Otro Punto Como El Hombre Es Tan Orgulloso Hermano Y Ese Es El Gran Problema Del Hombre Que En Su Orgullo El Hombre Siempre Quiere Decir Que Aporta Algo Para La Salvación Fíjense Que Si nosotros Aportáramos Algo Entonces La Gloria Estaría Compartida Parte De La Gloria Le Pertenecería A Dios Y La Otra Parte De La Gloria Te Pertenecería A Ti Me Estoy Dando Entender Pues Si Porque Tú Hiciste Algo Para Ganarte La Salvación Entonces Dios En Que Plano Queda El Plano En El Plano Queda Es Que La Salvación Que Diseño Es Insuficiente No Sirve El Plan Porque Tengo Que Completarlo Yo Entonces Una Gloria Del Hombre Y La Otra De Dios Entonces Por Momentos Tenemos Que Adorar A Dios Y Por Momentos Tenemos Que Adorarte A Ti Por Momentos Tenemos Que Adorar A Dios Y Por Momentos Al Pastor Porque Que Barbaridad Es Que No Mire Hermano Es Que Yo Fui Inteligente Gente Cuando Oí El Evangelio Inmediatamente Yo hice Números Y concluí Que si El Señor Era el Salvador Entonces yo lo que tuve que hacer es Creer Entonces ese Creer es el paso Que yo di Pero la Biblia lo Desmiente Ya vamos a llegar ahí Es que si nosotros Hacemos algo Entonces nosotros Tendríamos Gloria Entonces Mire Si ahora Hay orgullosos Se Imaginan Hermanos Que la salvación Fuera por Obras O que la salvación Fuera porque Alguien Se la Gana Si ahora Sabiendo Que todos Estábamos Condenados Y Cristo Nos salvó Por su Gracia Hay orgullosos Y ahora Hermanos Si nosotros Hiciéramos Algo Fíjense que A veces las Universidades Arruinan A los Hombres Por ahí anda un Loco que Cada rato Enseña Su Credencial Yo soy Pastor Dice Yo soy Pastor Nunca Hecho Nada Pero Es Pastor Licenciado Puro Orgullo Imagínense Que si Que si Así fuera Hermanos Dios Mío Entonces Tuviéramos De que Gloriarnos Pero Pero que Dice Romanos 4 4 Por ejemplo Mire Se los Puedo Recitar De memoria Pero Mejor Leámoslo Leámoslo Romanos 4 4 Hoy Se convirtió En estudio Que dice Romanos Quiero ver Si no me Equivoco De cita Dice Así Mire Bueno Leo El 3 Porque Que dice La escritura Creyó Abraham A Dios Y le fue Contado Por justicia Pero al Que obra No se Le cuente El salario Como gracia Sino Como deuda Más Al Que No Obra Sino Cree En aquel Que justifica Al impío Su fe Le es Contada Por justicia Oiga lo que Está diciendo Yo no sé Si voy a poder Explicar Esto Hermanos Pero Cuantos Laboran Aquí En algún Trabajo Va Cuando Usted Yo no sé Si le pagan Semanal Quincenal O mensual Pero Fíjense Que cuando Si le pagan Semanal Cuando usted Ha trabajado Una semana Usted Va Donde el jefe A recibir Su cheque Porque se Lo ha ganado Y si El patrón El patrón No le paga Usted Tiene Todo el Derecho De Reclamarle Porque usted Laboró Y ahora Usted Tiene Derecho A su Salario O no Hermanos Al que Obra Su salario Se le Paga Porque Obro Pero Al que No Obra Entonces Dice Pero yo No tengo Ninguna Obra Y como Voy a Hacer Para ser Salvo Pero Dice Pero Cree En aquel Que Justifica Al impío Su fe Le es Contada Por justicia No sé Si Yo no creo Que esto sea Tan profundo Verde hermanos Lo entienden Díganme Pues como Funciona La salvación Lea Vaya Abraham Dios Lo salvó Verdad Lo Justificó Que Obras Hizo Adán Perdón Que Obras Hizo Abraham Para Ser Salvo Cuando Dios Le dijo Mi Amigo Serás Padre De Multitudes Abraham Eres Mi Amigo Porque Creíste De él Está Hablando Aquí Hermanos Porque Que Dice La Escritura Bueno El Versículo 2 Dice Porque Si Abraham Fue Justificado Por las Obras Tiene De Que Gloriarse Pero No Para Con Dios Porque Que Dice La Escritura Creyó Abraham A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia Justificado Salvado Y Ahora Díganme Que Obras De La Ley Podía Haber Hecho Abraham Si La Ley Existía La Ley Fue Dada 430 Años Después Y De De Que Manera Se Iba Justificar Abraham Para Ser Salvo Bueno Y Abraham Es Salvo O No Es Salvo Es El Padre De Todos Nosotros Y Cómo Fue Que Se Salvó Obrando O Creyendo Le Creyó A Dios Lo Que Dijo Dios Le Dijo Te Voy A Dar Un Hijo Y Estaba Viejito Y Dijo Bueno Si Dios Lo Dice Si El Creador Del Universo Me Lo Está Diciendo Voy A Ser Papá Porque Nada Es Imposible Para Dios Y Creyó Y Dios Lo Justificó Lo Salvó Y Le Tomó Como Que Si Nunca Hubiera Pecado Por La Fe O No Dice Así La Biblia Pero Si Abraham Hubiera Obrado Entonces Él Tendría De Que Gloriarse Y Los Que Somos Higos De Abraham Tendríamos De Que Gloriarnos Si Yo Me Salvé Porque Hermano Mire Un Montón Estaban Allí Conmigo Pero Todos Esos Ni Uno Recibió A Cristo Y Yo Soy Inteligente Y Yo Inmediatamente Levante La Mano Yo A Cristo Hermano Yo Creí Ellos No ¿Qué es Creer? Cuando uno Levanta La Mano Si uno Ni teología Entiende Hermano Cuando Yo Acepté A Cristo Que Iba Entender De Teología Y Cómo Funcionaba La Salvación Yo Solo Me Acuerdo Que Levanté La Mano Me Tiré De Rodilla Llorando Y La Evidencia Que Había Sido Salvo La Paz Que Sentía Y Mi Cuerpo Pesaba Hermanos Y Cuando Me Levanté De Ahí Me Sentía Como Que Se Andaba En El Aire Todos Mis Pecados Lo quitó Hoy Peso Pero Porque Tengo Sobrepeso Verdad Pero El Punto Es Que Fui Salvo Y Miren Hermanos Y Lo Que Yo Estaba Pensando Era Porque Hermano Como Yo Me Formé Y Como Me Predicaban A Mi Ay Dios No Aguantan El Pastor Que Yo Tenía Nos Decía Perros Aguacateros Y Yo Les Decía Cómo Cómo Nos Trataba Que Alguien Estuviera Así Leyendo La Biblia Mira A vos Le decía A vos Te hablo Cuando Yo Estoy Hablando Mira Aquí Al Frente Y Así Hermano A Cara Descubierta Le pelaba La cara Ay Dios Y Aquí Hermano Aquí Somos Niños Y Yo Me Acuerdo Que Ese Día Ese Predicador Decía Aquí Hay Borrachos Empedernidos Que Ahí Se Andan Gastando El Dinero En Otras Cosas Y A La Mujer La Tienen Aguantando Hambre Ahí Tienen Las Chinas Todas Reventadas Y Aquí Aparentan Ser Una Cosa Y Son Nada Borrachos Tienen Aguantar Ay Dije Yo Mi Mujer Le Vino A Contar Al Llegar Me Las Pagas Lo Que Estaba Oyendo No Era Bonito Pero Yo Sentí Hermano Que Todo Lo Que Me Estaba Diciendo Era Para Mí Pero Yo Decía Pero Pero Si Mi Mujer La Semana Pasada Aceptó A Cristo Y En Medio De Esta Multitud Porque Los Que Conocen La Iglesia Donde Yo Me Congregaba Once Mil Personas En Cada Culto Gran Multitud Y Hacía Como Alguna Amiga Tiene Del Pastor Y El Pastor Le Fue Dije Es Que Yo Sentía Que Directamente A Mí El Punto Es Que Cuando Hizo El Llamado Allí Va Yo Corriendo Hermano Y Llorando Como Una Magdalena Entonces Y Ahora Yo Puedo Decir No Es Que Yo Fui Inteligente Yo Sentí El Infierno Y Encima Entonces Yo Dije Yo Me Salvo Ahora No Si Lo Que Yo Quería Terminar El Culto Para Irme Y Le Reclamar A Mi Mujer Pero ¿Qué Es Lo Que Pasó Allí ¿Quién Me Dio La Salvación ¿Quién Me Confrontó De Esa Manera ¿Quién Llegó A Lo Más Profundo De Mi Corazón ¿Quién Me Golpeó A Traver De Decirme La Vida Que Yo Tenía Fue Dios Y Cuando Me Señaló Como Pecador Me Dijo Pero Yo Soy Tu Salvación Eso Es Lo Que Dice Aquí Creyó Abraham Y Le Fue Contado Por Justicia Versículo Cuatro Pero Al que Obra No Se Le Cuenta El Salario Como Gracias Sino Como Deuda Más El Que No Obra Si No Cree El Que Justifica Al Impío Su Fe Es Contada Por Justicia Como También Oigan Bien David Habla De La Bienaventuranza Del Hombre A Quien Dios Atribuye Justicias Sin Diciendo Bienaventurado Aquellos Cuyas Iniquidades Son Perdonadas Y Cuyos Pecados Son Cubiertos Bienaventurado El Varón A Quien El Señor No Inculpa De Pecado Y La Pregunta Es Al Que El Señor No Inculpa De Pecado Es Pecador O No Es Pecador Y Cómo Es El Señor No Lo Inculpa De Pecado Si Es Pecador Porque Ese Es Otro Punto Hermano Hay Quienes Dicen No Hermano Yo Nunca He Pecado Entonces Estoy Ofendiendo A Dios Porque La Biblia Dice Que El Que Dice Que No Comete Pecado Es Mentiroso Y Hace Mentiroso A Dios Entonces El Pecado Es Grave Porque No Solamente Queda Como Mentirosa La Persona Sino Que Hace Mentiroso A Dios Y Hacer Mentiroso A Dios Al Dios Fiel Que Nunca Miente Eso Es Terrible Eso Es Terrible Entonces Y Cómo Es Que Dios No Inculpa De Pecado Al Pecador Bien Aventurado Dice Al Hombre A Quien Jehová No Inculpa De Pecado Y Uno Se Pregunta Y Quién Es El Que No Peca Para Que Dios Diga Nunca Pecado Por Ejemplo De Abraham Como Que Si Nunca Hubiera Pecado Y Abraham No Pecó Yo Le Pregunto Hermanos Pecó Abraham O No Pecó Miren Abraham Mintió Adultero Abraham Bueno Ustedes Saben Todo No Era Perfecto Pero Para Dios Era Perfecto Y Por Qué Porque Le Creyó A Dios Cuando Le Dijo Abraham Sal De Tu Parentela Porque Te Voy A Bendecir Y Ustedes Saben Hermano Cuando Uno Estén En Un Lugar Imaginen Que Ahorita Ustedes Le Dijeran Mira Andate Ahorita Para Haití Te Quiero Bendecir Usted Hiciera Acaso A Dios No Yo Le Pregunto Que Le Dijera Mira Ahorita Te Necesito En Haití Allá Te Vas A Vivir Y Usted Sabe Que Hay En Haití Ahorita Y Usted Dijera Yo Estando En Canadá Que Voy A Hacer Haití Liquidado Pero Abraham Dijo Es Dios Quien Me Está Diciendo Que Me Vaya Y Yo Me Voy Y Agarró A Su Mujer Y Salió Sin Rumbo Esa Es Fe Cuando Se Le Crea Dios Cuando Dios Te Habla Y Tú Le Crees Porque Dios Es Fiel Es Perfecto Eso Es Lo Esa 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 Entonces Dios Dio Nueve Pasos Y Nosotros Tenemos Que Dar Uno Que Esa Esa Si Digan Algo Pues Hombres Es que yo no quiero que ustedes queden confundidos Y que después andan pensando a saber si me voy a salvar A saber si cuando llegue al cielo el Señor me va a rechazar Allá van a haber sorpresas Yo quiero, mire yo ya me voy a morir Yo ya estoy viejito y hasta la letra de las canciones se me olvida Hoy me medí el azúcar y la tengo a ocho Pero estoy feliz Con esto no se detiene el evangelio Yo le he dicho a un hermano ahí es necesario que yo vengo Y que usted crezca Tienen que irse acostumbrando a otro pastor Bueno algunos se van a poner felices Algo otros no pero así es la vida Pero yo estoy seguro Para donde voy Es más ya les dije Yo ya fui a firmar ahí donde la doctora Y por favor le dije si llego a quedar en coma De una vez despacheme Yo no quiero que me vayan a tener ahí Con una sonda por aquí con otra No, no, no despacheme de una vez Y si su esposa dice que no Ya le dije a ella Hasta la herencia le dije a ella contenta Se va a poner No, no, no No, no eso es broma hermano Pero a eso fuimos Uno ya está muriendo Pero uno ya sabe Que en el cielo van a haber sorpresas Que hace haber Por gracia soy salvos Porque Jesús hizo una salvación Y la consumó Y la consumó desde antes De la fundación del mundo Y te escogió a ti Desde antes de la fundación del mundo Y ahora después de haberte escogido Ahora se va a arrepentir Y va a decir el Señor No, yo pensaba que este Me iba a salir otra cosa Pero me salió pícaro el fregado Entonces hay quienes creen Que la salvación se pierde Porque piensan que Dios Es un Dios que piensa Como los hombres Que hace y después se arrepiente Voy a salvar a este Desde antes de la fundación del mundo Pero cuando nació Y lo vio algo feíto Uy lo que salvé no me gusta Mejor que se condene O cometí un error Una falta No, o ya no lo salvo Yo pensaba que iba a salir No hermanos La salvación fue regalada Consumada desde antes De la fundación del mundo A los que antes Oiga pues A los que antes conoció A estos predestinó A los que predestinó A estos llamó A los que llamó A estos justificó Y a los que justificó A estos glorificó Es decir En la salvación Desde antes de la fundación Del mundo Dios hasta glorificado Nos tiene Por eso dice ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? A veces a uno Le cuentan una anécdota Y uno se la cree Pero la salvación Es un hecho Está consumada Por eso es que Cuando Juan el Bautista Vio a Cristo Dijo He aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Quita el pecado Pero volviendo al punto Va creyó Abraham Y le fue contado Por justicia Ya ve hermano Ya ve puede decir Alguien Ya ve que Tuvo que creer Adán Abraham Entonces dio un paso Que es creer Y ahora la pregunta ¿Quién le dio La habilidad A Abraham De creer? ¿O fue la inteligencia De Abraham? Por eso voy a llegar Al otro versículo Por gracia Soy salvo ¿Verdad? Ahí estamos En Efesios 2.8 ¿O no? Por medio De la fe Ya ve hermanos Es por la fe Me voy a entretener Ahí un poquito hermanos Es la fe En el sacrificio De Cristo Que salva ¿Verdad? Es el creer En Él Porque la fe Se convierte En confianza Y creer Pero aquí viene El otro punto Si usted le pregunta A alguna persona Mire hermano Y usted cree En Cristo Si yo creo Hasta los Ateos Si usted le pregunta A un ateo Usted cree Que Cristo Vino al mundo Él le va a decir Que sí Porque hay libros Hay libros De gente inconversa Que le desglosan Bien Que Cristo Vino Pero la pregunta Es Si confían Si creen Si tienen La fe Que ese Cristo Hizo todo Para que sea salvo Esa es otra cosa ¿Cuántos creen En Cristo? Y cuantos Tienen la confianza Que la salvación Que Él hizo Es perfecta O cuantos Creen Que tienen Que hacer algo Para completar La salvación Entonces hermano Me voy a ir a pecar Que galán Entonces ¿Qué eres? Es que miren hermanos Cuando el Señor Nos salvó Nos regaló La fe Él Y cuando nosotros ¿Por qué no andamos Mujereando? ¿Y por qué Las mujeres No andan Hombreando? ¿Por qué no andamos Robando? ¿Por qué no andamos? ¿Saben por qué? Porque tenemos fe Porque creemos Que un día Vamos a llegar Donde Dios Por eso Pero no es solo No es solo por eso Hermanos Nosotros no tenemos La fuerza Es porque Dios Nos cambió Pero no somos Perfectos Cometemos faltas Cometemos errores Entonces ¿Cómo te ve Dios? La pregunta es Si el sacrificio Que el Señor hizo Es perfecto Te cubre Los errores Pasados Los presentes Y los que vas A cometer ¿Qué dice Hebreos 10 14 Se los digo Así miren Con un solo Sacrificio Hizo Perfectos Perfectos Para siempre A los santificados Y a quienes Nos llaman Santos O santificados O porque somos Santificados Solo la sangre De Cristo Nos puede santificar Por cuánto tiempo Por cuántos años Que dice Hebreos 10 14 Con un solo Sacrificio Hizo Perfectos Para siempre Para siempre Para siempre Con un solo Sacrificio Hizo Perfectos Para siempre Para siempre Entonces ¿Cómo te ve Dios? Ahora Examínate Tú Tú eres Perfecto ¿Verdad Que no? Pero A los ojos De Dios ¿Qué eres? Perfecto O sea Si tú Tú te examinas No eres Perfecto Entonces Y si no eres Perfecto Y si tú No crees En la salvación Que Dios Te dio Tú siempre Estarás Con dudas O si cometes Un error Ay Dios Mío Y si Me va a quedar Un rayo Y si Me voy a ir Al infierno Como que si El Señor Está con un Borrador Y hoy te escribo Y hoy te borro El libro Y hoy te escribo Imagínense Hermano Pero Hebreos 10 14 Dice Con un solo Sacrificio Hizo perfectos Perfectos Para siempre Para siempre Desde que naciste Hasta que mueras Eres perfecto Y cuando llegues A la eternidad Eres perfecto Porque Dios Te perfeccionó Por su sangre Pero donde se traba La gente Pero hermano El paso Que hay que dar Es que hay que creer Porque es por la fe Entonces hay que creer Miren lo que dice Para desmentir Lo que la gente dice Versículo 8 Por gracia Soy salvos Por medio De la fe Pero esta fe No es vuestra Es Un Regalo De Dios Lo que pasa Si la salvación Está completa Pero hay que creer Para ser salvo Hay que tener fe Para ser salvo Ahora la pregunta Es ¿Eres tú La persona Capaz De poder Crear fe En ti misma O eres tú La persona Capaz De creer Por ti misma De ver Que en ese Sacrificio Está completo ¿Eres tú El artífice O la artífice De tu fe O del creer Por gracia Soy salvos Por la fe Es decir La fe En Cristo Nos salva Pero esta fe Dice No es vuestra No son ustedes Los artífices Es un regalo De Dios Entonces ¿Cuántos creen En Cristo Y cuántos creen Que su salvación Está perfecta? Esa es fe Pero esa fe No la hiciste Tú No la elaboraste Tú No la trabajaste Tú Esa fe Te la regaló Dios Es como una antenita Que te voy a decirlo Así en palabras Puramente humanas Es como una antenita Que te puso aquí Para que recibas La señal del cielo Y por esa antenita Recibís Que el sacrificio Que Cristo hizo Está completo Y consumado Entonces Como es que Somos salvos Que tenemos Que hacer Para ser salvos Que obras Tenemos que hacer Se recuerdan Hermanos De cuando el Señor Alimentó a aquellos Y algunos dijeron Este es el Hijo De Dios Y le dijeron Señor Que obras Tengo que hacer Para heredar La vida eterna Y ya leyeron Lo que el Señor Le dijo La obra Que el Padre Quieren que haga Es que crean En el Hijo Del Hombre Pero ese creer No es de todos Ese creer Lo da Dios Así es que Si tú crees Glorifica a Dios Porque te dio La fe Para que puedas Ver esa salvación Que Él te regaló Hay quienes dicen Cuando el Señor Dice Que Él viene Por una iglesia Limpia Sin mancha Perfecta Y sin arruga Dice Efesios Entonces la gente Dice Ay Dios Entonces yo no Tengo ninguna Posibilidad Es que nadie Alcansa esa norma Nadie Pero no leen El contexto Cuando dice Que Jesús Se entregó Por la iglesia Para devolverse Esa iglesia Y verla Limpia Sin mancha Y sin arrugas Así es de que Ustedes Todos El Señor Cuando los mira Los mira Perfectos Limpios Sin mancha Y sin arruga El cielo Nos espera Hermanos Miren Porque creen Que hemos llegado Hasta aquí Donde estamos Pues Yo creo que Para algunos El evangelio No les ha sido Fácil Han pasado Por muchas Situaciones Difíciles Como yo Yo soy La pera Del diablo Cada rato Me agarras Sopapos Yo me acuerdo Que alguien Hice una comparación Conmigo Y fue una Una persona Que Que a mí me hizo Pedazos La vida Pero de veras Hermanos De hacerme Pedazos La vida Y Después Me pedía Perdón Y me acuerdo Que una vez Me dijo Esa persona Yo a usted Me dijo Lo comparo Con un burro Fíjese Me dijo Ajá Le digo Porque mire Le están Dando Lo están Cargando Le dan Con asial Y a veces Lo somatan Todo Pero se levanta Y ahí sigue Otra vez Tengo años De conocerlo Y todavía No lo han Botado Me dijo Entonces Yo sentía Como que Si me estaba Diciendo Que campeón Es que campeón Y yo dije Ay Dios Si el Señor No me diera La fe Para perseverar Hace tiempo Se hubiera macheteado Unas 20 viejas No hermano Si Si nosotros Somos terribles No se dieron No se dieron cuenta De un pastor Que le dividieron La iglesia Y no se fue Como en Estados Unidos Es fácil Comprar armas Fue agarrar Una 45 Y hizo zaranda Balazos Al que le dividió La iglesia Y a mí Que me han Mandado Cartas Me han Mandado Y uno Se pregunta Y como es que Estoy en pie Todavía No soy yo Así como usted No es usted Ha sido La mano De Dios La que le ha Sostenido Y le ha levantado Esa es la fe Por eso Cuando alguien Verdad Está así Que dice Yo me voy Me voy De la iglesia Entonces uno dice Si esta gente De Dios No va a poder Porque así Dice la Biblia El que es hijo Permanece en casa El que es esclavo Ese tiene que irse Pero el que es hijo Ese queda en casa ¿Han leído Esa porción Ustedes O no la han leído Entonces el hijo Como es hijo De Dios Ese permanece Pero el que no es hijo Desaparece Pero el hijo De Dios No puede Es que si a usted Le dijeran Mire hermano Deje de ser evangélico Mire ya andan Hablando de usted Amén Diga Gloria a Dios Algo bueno Me quiere dar El Señor Porque si me pasa Por el desierto Si soy odiado Mi lucha No es contra sangre Ni carne Es contra el diablo Más voy a orar Más me voy a agarrar De la mano de Dios Y voy a vencer Porque Dios Nunca me ha dejado Y jamás me dejará Y así vamos Y así vamos Porque por gracia Sois salvos Por la fe Que tienes Y esa fe No es vuestra Es un don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Así de que Toda la gloria Toda la alabanza Toda la adoración Todo el honor Todo Se lo lleva Mi Cristo Porque el es el autor Y consumador De nuestra salvación Amén hermano Ahora si usted No cree esto Usted está fregado Mano Pues si Porque si uno Les habla tan claro Y uno dice Vas a ver Yo no creo Bueno yo voy a esperar Llegar allá A ver si allá El Señor me recibe Esa no es fe Esa es religión Pero el que cree El que cree Por gracia Soy salvo No por lo que soy No por lo que hago No por lo que voy a hacer Sino porque el Señor Me hizo perfecto Ante sus ojos Para siempre Por la fe No por obras Para que nadie Se gloríe Entonces las obras Eso es normal Que lo hagas Porque si tú lees El siguiente versículo Dice Que fuimos Creados en Cristo Para buenas obras Entonces tú De ver Es Hacer buenas obras Pero no para salvarte Que la salvación Ya te la dio Dios Porque le servimos A Dios No para salvarnos Le servimos En agradecimiento Porque ya nos salvó Y lo poco Que podemos hacer Uno siente Que no ha hecho nada Uno quisiera hacer más Porque el Señor Se merece Toda honra Toda gloria Y toda honra Así es que si un día Tú Te sientes Que eres buena persona Y una persona Dadivosa Y haces buenas obras Ese es tu deber Para eso te hizo Dios Pero no es para ganarte El favor de Dios Para ser salvo La salvación Ya te la regaló Antes de la fundación Del mundo Por eso es que La gloria Y la adoración Siguen siendo para él Por eso hoy Venimos a adorar a Dios Vamos a orar Padre nuestro Gracias Señor Porque el enemigo De nuestras almas Se lleva una Trompada en la boca Cuando nosotros Te hemos creído A ti Señor Gracias Señor Porque si tú No elaboras Una salvación Tan perfecta ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Descansado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado Piensa en lo que cantan Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Póngase en pie Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Sería como un malo herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que broma por agua En un desierto Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Si no fuera por ¿Qué sería el mejor Tu amor? ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Y sin dirección Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que broma por agua En un desierto Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Sería Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que broma por agua En un desierto Si no fuera por Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor Si no fuera por Tu gracia Y por tu amor El evangelio El evangelio Se recibe por fe Y para fe Como está escrito Como está escrito El justo Por su fe Vivirá Ya no es Por lo que haga Se salvará Si no Por su fe Se salvará Si tienes fe En ese sacrificio De Cristo Dale gracias a Dios Todos los días Por esa fe Que te ha regalado Porque quienes no Pueden ver en Jesús El Salvador Ni se pueden ver A sí mismo Pecadores Pero en Adán Todos somos Pecadores Pero en Cristo Todos somos Llamados Justos Es que si hubiera Alguien esta tarde Que quisiera creer En que Cristo Le perdona Le justifica Y le salva Hoy es el buen día Para que usted Reciba a Cristo Como su salvador Si hubiera alguna persona Levante su mano Vamos a orar Por usted Si hubiera alguien Que todavía No es salvo Que todavía No tiene a Cristo Morando en su vida Pero hoy A través de la palabra Usted quiere creer Que Cristo Le salva Crea Recibalo Como su salvador Habrá alguna persona Que quisiera Darle su vida A Cristo Hubiera alguna persona Que quisiera Reconciliarse Con el Señor Yo le bendiga hermanos Venga Venga Vamos a orar Por su vida Venga Vamos Hermanos Ven hermanos Si hubiera alguien Más hermanos Valdo Ayúdenos Hacer la oración De fe Cristo Salva Entrégale tu vida Ese es el evangelio Ese es el evangelio Que se previene Si hubiera alguna persona Que quisiera darle su vida A Cristo O reconciliarse Con el Señor Yo le invito Que venga Solo levante su mano Y vamos a orar Y vamos a orar Por su vida Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Aleluya Aleluya Señor gracias Gracias por estas vidas Que tocas Que les iluminas Que les regalas la fe Gracias Señor Por salvarles Gracias Dios mío Porque tú los escogiste Desde antes De la fundación Del mundo Y ahora solo les confirmas Que los amas Que nunca les has dejado Señor Yo los encomiendo En tus manos En el nombre de Cristo Jesús Gracias Bienvenidos Gracias Cristo Gracias Cristo Fíjense que Pablo tuvo muchas confrontaciones Con los judaizantes Porque para ellos Cristo Más las obras Y saben que dijo Pablo El que predique otro evangelio Diferente Al que Cristo me ha dado Sea anatema O sea que alguien Quiera confundir A las personas Que son salvos Por gracia Dice Pablo Que les caigan Todas las maldiciones De Dios Porque anatema Eso significa Es Un objeto Una persona Separada Para destrucción Como Jericó Que dijo el Señor Todos esos Destruyanlos Porque son anatema Entonces Eso dijo Pablo Que le caía Aquel que predicara Otro evangelio Diferente Al que él Enseñaba Gracias a Dios Por ese hombre Hermanos Porque hasta Pedro Se cuadró Amén Si es que Manténganse Hay un libro Se lo voy a recomendar Ese libro Se titula Grandes temas Bíblicos De Schaefer Todo está perfecto Solo hay Un error En ese libro Porque esta persona Cree O sea no cree En el bautismo En el Espíritu Santo Es lo único Para que no se vaya A confundir Si lo compro Pero de ahí Todo es una teología E incluso Hay una doctrina Que se llama La doctrina De la seguridad Transitoria De la salvación Eso es lo que significa Que durante usted Transite sobre esta tierra Usted tiene que tener La seguridad De su salvación Porque si usted duda Está ofendiendo a Cristo Porque le está diciendo Que el sacrificio Que hizo No sirve Amén Tiene algo que decir Voy a dejar A mi hermano Juan Chinchilla Con ustedes Gloria a Dios Hermanos Solo voy a robar Un minuto Para dar Los anuncios Muy importantes Y es que Como están viendo Acá en la pantalla Ya prácticamente Estamos A un mes De nuestro retiro General Cuanto Te dan Gloria a Dios Por eso No veo Que se alegre Mucho hermanos Ya teníamos años De no tener Ese retiro Por la pandemia Y todo lo que se vino Pero hoy Gracias a Dios Que nos permite Poder Otra vez Ir Esos tres días En búsqueda Del señor Así es que Tomen notas Por favor 23, 24 Y 25 De junio Así es que Estaremos Como último día De pago Solo tenemos Dos semanas más Yo esos listados Los tengo que mandar A la fecha El siete Para hacer exactamente Así es que Los que se han anotado Hermanos Por favor Pasen a la colecturía Que soy yo O del cajero Y Para cancelar Eso ya Y los que no se han anotado Todavía hay un par De camas Disponibles Todavía 181 dólares De evaluados Porque ya no valen Nada en este tiempo Ya habían eso Ustedes ¿Verdad? Ahí va uno al súper Y Y en una bolsita Trae 200 dólares Y ni los ve Así es que Hasta barato está Por lo que El beneficio Que vamos a recibir Hermanos Una tremenda bendición En ese retiro Los que hemos estado Y ya sabemos De que se trata Así es que A ponernos las pilas Lo otro también Hermanos Es que El próximo sábado Pues desde ya Los estoy invitando A nuestro glorioso culto Pero no se vengan A la misma hora Si no van a llegar tarde Resulta de que El sábado Pues hay una actividad De los dueños De la iglesia Y ellos Pues tenemos que cambiar Nuestro horario de culto Así es que A las 3.30 de la tarde Estaremos dando inicio A nuestro culto Así que sean bienvenidos Por favor anoten ¿Verdad? Porque después No van a estar diciendo Que no les dije Amén hermanos Así es que Después de todo eso Pues Solo esperamos Hoy teníamos Una actividad Lastimosamente No se pudo dar Por la lluvia El sábado No lo podemos tener Tampoco Porque Por eso Que van a ocupar La iglesia Tenemos que irnos Temprano Así es que hermanos Esperamos hacerlo En el siguiente sábado Que esté disponible Si Dios Y el clima Pues lo considera conveniente Por lo demás Pues que Dios Les bendiga a todos Y el pueblo Señor dice Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Amén